No, la primera silla surgió de decir, bueno, vinieron las propuestas y bueno, se diseñó la silla adelante y la segunda surgieron algunas ideas así, charlando con los colegas, bueno, salió esto y bueno, dijo, vamos a probar, a ver cómo anda y bueno, salió, hicimos las pruebas, anduvo y bueno, estamos realmente satisfechos, contentos, también como institución de poder seguir aportando a la comunidad. Estamos nosotros entregando productos para el hogar Santa Teresita, ¿no es cierto?, como parte de un convenio que teníamos con ellos para que ellos tengan los productos que necesitaban, ¿no es cierto?, y nosotros pusimos de nuestra parte la mano de obra suficiente a través del profesor Pedro Estefanío y otros docentes que están colaborando siempre con estas tareas. Ayudamos, colaboramos con la idea de este proyecto, la verdad que estamos muy agradecidos por la institución, por brindarnos el espacio por la PET, al director Romero y bueno, en especial a Pedro que se metió mucho en el proyecto, nos está ayudando mucho y bueno, y con este nuevo proyecto también para Juan Carlos que le va a venir súper bien.